El uso de leguminosas como el frijol caupí está siendo utilizado por los cañicultores del centro del valle para reducir el uso de los agroquímicos en sus cultivos. Este método hace de sus producciones una práctica más amigable con el medio ambiente. En Bugalagrande una empresa agrícola está implementando cultivos asociados del frijol caupí y soya en medio de las plantaciones de caña de azúcar. El uso de estas plantas ha demostrado que reducen el crecimiento de malezas, lo cual hace que se evite el uso de agroquímicos y a su vez aporte a los suelos nutrientes tan importantes como el nitrógeno. Nosotros hace aproximadamente unos cinco años tuvimos la idea de ayudar o hacer un aporte dentro de nuestra actividad agrícola que ayudara a impactar de manera positiva nuestro medio ambiente. conocimos del uso de algunas leguminosas dentro del manejo del cultivo de la caña y tomamos la decisión de adoptar esa metodología. El objetivo principal de esta técnica es generar con estas leguminosas una cobertura que sirva de abono y aporte nitrógeno al suelo. Además evita que en los primeros dos meses de siembra aparezcan otras plantas que compitan con este cultivo, lo cual evita el uso de sustancias químicas para el control de la maleza. Este tipo de iniciativas hace que se pueda evidenciar que los cultivos de caña generan unos impactos pero que pueden ser controlados o minimizados. El hecho de que haya fijación de nutrientes a través de otras plantas hace que la actividad sea sustentable y que se le vea un futuro en la región y no que se vea como un enemigo o un mal vecino, sino que sea un vecino agradable, que nos traiga beneficios económicamente y ambientalmente. Para la CBC es importante respaldar este tipo de trabajos y difundirlos para que otras empresas agrícolas y pecuarias se incentiven y lo adopten dentro de sus procesos. Este método hace que sus producciones sean más eficientes y amigables con el medio ambiente.